¡Ya, ya, ya! ¿Ya, ya qué? Ya, ¿qué? ¿Qué qué? Dani, que soy una basura. Soy de lo peor. Ya déjale decir tonterías. No me voy a ir. No te voy a dejar y mucho menos en estas condiciones. Te tienes que ir. ¡No me voy! ¿Qué pasa contigo, Armando? Mira, lo único que tengo claro es que te amo. Con todas mis fuerzas, sí, lo tengo claro. Pero no te merezco, Dani. Déjame. Vete, vete. No, no me voy. Si me aman, no deberías de estar así. ¿Mana? Dani, ¿qué pasa? Nos está esperando el organizador de bodas y no llegan. ¿Por qué no llegan? Ay, Elvira, disculpa. Lo que pasa es que Armando... Armando no se siente muy bien. Está un poco indispuesto. Yo creo que vas a tener que cancelar la cita. ¿Pero qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Se siente mal o qué? ¿Está enfermo? No. No, no, nada grave. No te preocupes. ¿Sabes qué? Yo te siento muy tensa. Yo voy para allá. No, 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 no. No hace falta. Yo estoy aquí y ya lo estoy cuidando. Solo necesita descansar un poco. Te llamo más tarde, sí. ¿Qué Armando se siente mal? ¿Y qué no va a ir? No sé. Yo siento a Dani muy nerviosa. ¡Valiente! ¿Qué pasó, Robert? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo está mi amigo y Salvador, eh? Bien. ¡Chéntate! ¿Quieres desayunar? Híjole. Pues, ¿pa' qué le digo que no? Si la neta es que traigo un hambre que hasta parecen dos. Joven. Pero cuéntame, ¿cómo van las cosas que has hecho de tu vida? Híjole, pues. La verdad, la verdad, no muy bien. Traigo broncas acá en el músculo cardíaco. ¿El corazón? ¿Y eso por qué? ¿Se acuerda de lo que me dijo una vez? De que atrapar el amor es tan difícil como atrapar a un unicornio. Sí, claro, me acuerdo. Bueno, pues mi unicornio sí está cañón de atrapar. Pero cañón. O sea, hay veces que ya lo tengo ahí listo, listo para mí. Y pareciera como que le salen alas y se va. Por eso necesito que me dé consejos, don Robert, por favor. ¿Qué? Ahora sí, Pedro, cuéntame. No podía hablar. ¿Qué noticias me tienes? Recibí tu mensaje de la entrega del dinero, pero quería confirmar la cantidad porque 100 mil pesos me pareció mucho. La cantidad es correcta. No te preocupes que el dinero es mío, no tuyo. ¿Puedo saber quién es esa mujer a la que se lo voy a entregar? No, no puedes. Haz la entrega ahora mismo con las indicaciones que te envié. Y no hagas más preguntas. Ven. Así como le cuento, don Robert, tal cual. Yo pensé que ella tenía todo listo. Estaba la fiesta, ella muy bonita ahí con su corsaje. Y pues, la verdad yo tenía ya todas las ganas de decírselo, pero a la menor no pude. No pude, me puse nervioso, me atraganté, las palabras no me salían así, imagínese. A mí, a mí, que mi problema nunca ha sido el verbo. No, 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 te entiendo, te entiendo. Y luego ayer, igual tuve otra oportunidad, el momento perfecto. Ya estaba todo otra vez, pero me traicionaron los canijos nervios y aparte le tiré un helado encima, la ensuciena. Ah, que me moría de la vergüenza. Ya me imagino. Por eso necesito que me dé consejos, don Robert. ¿Usted qué sabe de esas cosas? Dígame, o sea, ¿cómo le llego a una chava? ¿Cómo le pido que sea mi novia? Mira, valiente, para hablarles de amor a las mujeres, lo primero que hay que hacer es... es llevarlas a las nubes. ¿A las nubes? Ernestina, te buscan. Ah, chis, ¿y a mí quién? Un abogado que viene de parte de la señora Nieves. Allá está. Espérame aquí, ¿eh? Ahí te la encargo. Sí, claro. Voy, vengo. Ven. ¿Quieres que hay? Buenos días, yo soy Ernestina. ¿Usted me busca? Así es. La señora Nieves y Fuentes. Me pidió que le diera personalmente estos boletos de avión y este sobre. ¿Y esto? ¿Es dinero? Suficiente para que comience una nueva vida en otro lado. ¿Señora Nieves? ¿Cómo está? Me gusta saludarla. ¿Se acuerda de mí? Claro que sí. ¿Cómo le va? Muy bien. Pero ahora me va mucho mejor. Acabo de salir de la oficina y me disponía a dar un paseo. Ajá. Excelente oportunidad para ofrecerle un tour por esta hermosa ciudad. ¿Qué le parece? Es afortunadamente en este momento voy saliendo con mucha prisa al DF. ¿Y qué cree? Ya conozco a Taxco. Qué lástima. Por lo menos permítame acompañarla para ver si la convenzo de que regrese pronto con nosotros. No todos los hombres de por aquí son tan sinvergüenzas como el tipo ese que vino a poner en su lugar. Ah, qué bien. Qué gusto me da escucharle eso. Pero no hace falta, no se preocupe. No es necesario. De hecho, yo en cualquier momento me voy a comprar una manera de irme lo más rápidamente. Porque de verdad tengo una experiencia. Lleves. Voy para el DF. ¿Te llevo? Sí, claro. Gracias. Hasta luego. Gracias. Suélteme. Alma. Gracias a Dios que te veo. No te imagines lo que esta gente está haciendo conmigo. Me metieron a una celda de castigo y es que porque yo estaba ocultando una navaja entre mis cosas. ¿Por qué eso? Eso no es verdad, Alma. Por favor, salgo. Ayúdame, te lo suplico. Diles que todo esto es un error. Que soy inocente. Y alguien está empeñado en que culparte. Ese lugar es espantoso. Me imagino, don Orlando. Veo que lo golpearon también. Sé que es mucho. Véjate, pero por favor. Ayúdame. Ya le dije que solo depende de usted que yo me esfuerce más para seguir ayudándolo. Dígame quién tiene el segundo testamento de mi tío y veré qué puedo hacer por usted. He estado dando vueltas y vueltas en mi cabeza ese asunto. Y lo único que se me ocurre es que Carlos, a la única persona que pudo haberle confiado ese secreto, es al padre Ernesto. Lamento muchísimo lo que le sucede a Felicitas. yo sé cuánto le estima, padre. Y ella, usted. Felicitas es una buena mujer. Otra vez vuelve a caer la desgracia sobre nuestra familia. veo a mi amiga en esa cama del hospital y vuelven a mi memoria los tristes recuerdos de la enfermedad de mi hija Roxana y de mi querido Carlos. Tú eres una mujer fuerte, José. Ay, padre. Es lo que todos me dicen, pero la verdad es que es la pura fachada. Ojalá realmente tuviera esa fortaleza que ustedes creen que tengo. Así podría ser un mejor apoyo para la pobre Remedios. lo eres. Estoy seguro. Como lo ha sido siempre para Daniela y para Alma, mantén tu fe. Esa es la mejor manera de darte fuerza a ti mismo y a los demás. Bueno, tengo que prepararme para dar la misa. ¿Te vas a quedar? Solo un rato, padre. Después quiero ir al hospital a platicarle a Felicitas. Dicen que es bueno hablarles a los pacientes en coma. Está bien, hija. Yo paso más tarde para que recemos juntos. Que Dios te bendiga. Gracias, padre. No, no, no estoy entendiendo. ¿Por qué a mí Nieves nunca me dijo que yo tenía que buscar otro lugar para vivir? ¿Por qué no me ha llamado? A ver. La señora Nieves tuvo un problema que no ha podido de resolver. Mire, me dio indicaciones para que yo viniera y la sacara lo más pronto posible. ¿Pero por qué? Si yo estoy aquí por mi propia seguridad. Precisamente por eso. Porque este lugar ya no es seguro. Su marido localizó la dirección del albergue y amenazó con venir a buscarla. Señora, aquí hay de dos. O toma esa generosa ayuda para irse a otro lado o se queda sentada esperando a que su marido venga y tome represalias el control. ¿Qué decir? ¿Quién? ¿Quién? Es un estúpido. Por tu culpa que se nos caiga el gatito. Carlos y el padre Ernesto tenían una buena relación. Él era la persona en la que más confiaba y a la que siempre le pedía consejo para todo. Si no cumplía el pie para guardar el segundo testamento lo más probable es que en el padre sí. Pues no me sirven de nada sus suposiciones, don Orlando. Te juro por lo más sagrado que es todo lo que puedo decirte, alma. Yo era un hombre reservado, sin amigos. Hacia el final de su vida se acercó mucho a la iglesia y al padre Ernesto. Sí, sí, claro. Tan piadoso mi pobre tío. Por todas esas razones es que creo que el padre es el único que puede tener el testamento. Alma, yo quiero que sepas que Alejandrita nunca reclamaría nada de esa herencia. A ella no le importa. Tú y Daniela pueden estar tranquilas por ese lado. Ella ni siquiera sabe que su verdadero abuelo la incluyó en ese testamento. Te lo juro, Alma, te lo juro que es así. Alma, Alma, no me dejes, por favor. Alma, no me dejes pudriéndome aquí, Alma. Alma, ayúdame. Por el amor de Dios, ayúdame. Alma. Ante todos eres la mujer perfecta. Ante todos pareces ser tan buena, tan bella, tan pura, pero no te sirve de nada tanta hermosura cuando tienes repleto de falsedad del corazón. Date cuenta que te quiero, de nada te sirve ser así, bella como son las estrellas del cielo, pero como un lobo vestido de cordero, doble cara mentirosa, inmoral y caprichosa, que nada tendrás, que todo se va, que el tiempo no perdona jamás, que mejor estarás, doble cara mentirosa, alma cruel y maligosa, que no encontrarás amor nunca más. oble cara mentirosa, alma cruel y maligosa, que no encontrarás amor nunca más. mamá, tómate esto, lo preparé cargado para que te sientas mejor. Perdóname, Dani, perdóname. ¿Perdone de qué? No se trata de perdonar, se trata de que no entiendo qué es lo que pasa. Que soy un asco. Ya, déjale decir eso, ¿sí? Ay, mira, más fácil, cuando se te baje la borrachera, me explicas, es imposible hablar con sensatez en ese estado. Tómatelo. ¿Perdón de la bolsa de las abejas afuera de la casa de los de la vega? Perdón, patrón, fue un error, pero las abejas estaban bien bravas y me iban a picar. ¿Crees que soy estúpido? Ahora a ver a quién le cargo el paquete. ¿Y la señorita Alma ya lo sabe? Claro que lo sabe, lo sabe todo. ¿Qué crees que piensa? No, dígale que, dígale que, diría no lo voy a hacer, más. Dígale que, que fue una escuidez y dígale, que nos enoje conmigo, por favor, dígale, dígale, patrón, por favor. Dichosa tú, santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo, nuestro Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté y permanezca para siempre. Yo sé que todo esto es muy difícil para ti, pero hay que pedirle a Dios, nuestro Señor, por tu pronta resignación. ¿Qué es eso? Aceptar la voluntad de Dios. Padre, la voluntad de Dios es que mis papás se murieran y que me dejaran en este adquiero lugar. No. Ahora eres muy pequeña, pero cuando crezcas, lo vas a tener. Yo te paro, Padre, yo sé también porque me estás dejando aquí. Yo no quiero estar aquí. Esquiéndalo, por favor. Me quiero ir a mi casa por mi papá. Alma, qué gusto, hija. Ya tenía tiempo que no te veía por aquí. Créame que me duele no poder venir tanto como quisiera, Padre. No he podido cumplir con mis deberes religiosos porque a veces no me da la vida. Dios conoce la bondad de tu corazón y sabe que practicas como pocos el amor al prójimo. Por eso no puedes venir a misa tan seguido como antes. Siempre hace falta venir a la casa de Dios a fortalecernos. Así es, hija. Así es. Pero dime, ¿hay alguna razón en especial para que estés aquí? Ninguna, padre. Solo que últimamente estaba pensando mucho en usted y lo importante que ha sido mi vida. ¿Por qué tiempos? Ayúdeme con la señorita alma, patrón. Sí, dígale que yo sé que fue una estupidez pero que ya no va a pasar más. Dígale que yo no quiero problemas con nadie, con ella menos. Por favor. ¿Tanto miedo le tienes? No, pues es que ya entendí que que ya es de armas tomar y y que no quiero broncas, no quiero broncas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué problema tuviste, jeje? No, nada. Olvídelo. Olvídelo. ¿Qué te traes con alma? ¿Qué pasó? Pues es que la verdad metí la pata bien gacho con la señorita pero hasta el fondo y la señorita me quiso matar. nunca me voy a cansar de agradecerle a Dios que usted se haya aparecido en mi camino cuando más lo necesitaba. Yo solo cumplo con mi deber así que no tienes nada que agradecerme. ¿Y cómo no, padre? Si usted no hubiera visto por mí cuando quede huérfana, ¿quién sabe qué sería de mí a otro? Soy lo que soy gracias a usted y a mi tía Josefina y yo no he sabido corresponderles como quisiera. Sobre todo a usted, padre. Alma, tú eres un gran ser humano, una mujer que día tras día vive ayudando a la gente de Taz. Usted es el que hace muchísimo por sus fieles. Ojalá pudiera ser más, muchísimo más, pero no siempre se puede. ¿De qué me ayudarlo para que se pueda, padre? Tabaquemos juntos por el bien de nuestros semejantes. La comunidad de esta parroquia es de gente humilde que tiene muchas necesidades. Exacto, padre. Yo estaba pensando en cuánta falta hace un buen orfanato en la ciudad o un centro de atención para mujeres. ¿Cuántas no habrán que padezcan maltrato en sus hogares? Muchísimas. así es. Desafortunadamente tenemos muchos problemas que resolver por aquí. ¿Lo ve, padre? Usted y yo nos entendemos muy bien. ¿Qué le parece si preparo una propuesta de cómo podemos ayudar juntos a sus peligreses? Yo encantado, hija. Bendita seas. Llegas como caída del cielo. No, 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 mano, no, estás loco. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo crees? ¿Qué te falla o qué, carnal? A ver, Paco, 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 escúchame, por favor, de verdad necesito que me hagas este paro. Tú mismo me has dicho que estás de las cosas más seguras del mundo, ¿no? No, no, estás loco, pero pues me va a correr mi jefe. ¿Cómo crees? Imagínate que voy a... No, 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 no. Estás bien loco, carnal. No, carnal, oye, te lo estoy pidiendo acá de brothers. Por favor, necesito que me ayudes con esto, de verdad. Dios te lo va a agradecer toda la vida. ¿Y qué voy a ganar yo? Mira, es que, usted es la pregunta que quería escuchar, hermano. Mira, en primer lugar vas a ganar mi agradecimiento eterno. No, no, ¿qué? ¿Ya con eso, carnal? ¿Te voy a tragar con agradecimiento? No es tan fácil. Y en segundo lugar, te voy a escribir todos los poemas, todos los poemas de amor que necesites por el resto de tu vida, carnal. ¿Y qué? ¿Yo voy a tragar con poemas o qué? Cuando me corran de aquí ¿me los voy a comer o qué? A ver, piensa, para ligarte a una chava ¿qué es lo más importante? El verbo, tirar verbo y yo te voy a ayudar con eso. Te vas a poder ligar a cualquier chava y yo te voy a ayudar, carnal. Pero de verdad, necesito que tú me ayudes ahorita. Hazme este paro, por favor. Por favor, hermano. Órale. ¿Vas a deber una, carijo? Sí, sí, carijito. Mi panchito, cariño. Entonces ya estamos, ¿eh? La saquen, señor. Al rato te caigo. Gracias, hermano. ¡Miren! Pasa, Roberto. Quiero que veas lo bien que está Ernestina. Manuela, ¿cómo va todo por aquí? Muy bien. ¿Ernestina? ¿Está comiendo? No, ya se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? Pues, ¿a dónde tú la mandaste? Enviaste al abogado que venía de tu parte y... No, no. ¿De qué me estás hablando, Manuela? ¿Por qué no me hablaste por teléfono? ¿De qué hablas? Traté de hablarte, pero tu teléfono estaba en buzón. No me contestaste, lo siento. Es verdad, es que perdí mi celular ayer. Pero, a ver, ¿qué? Él le dijo que tú habías dado instrucciones de que se fuera porque era peligroso que estuviera aquí y vendría su marido a buscarla. ¿Y cómo dijo que se llamaba ese hombre? No, Urse. Yo no estuve en la plática que tuvo con Ernestina y con su hija. Y, bueno, mientras acaban sus cosas, supe que se iban, pero no supe más. Mira, dejó esto escrito nada más. Gracias. ¿Ya te sientes mejor? Más o menos. Armando, tú no acostumbras de ver de esta manera. Yo sé. Mírate nada más, ¿cómo estás? Ay, ay, cara. Me duele todo el cuerpo. Voy a abrir. Hola, Dani. Es que estoy preocupada. Estabas tan nerviosa en el teléfono que... Elvira, todo está bien. No se preocupen. No era necesario que viniera. Ya me imaginaba yo que tu indisposición era puro cuento. Otra vez borracho, hijo. No es necesario hablar así en este momento. Armando no es alcohólico. A cualquiera se le pueden pasar las copas. Mi amor, ¿por qué no vas con Daniela con el organizador de bodas? Seguramente todavía estará esperándolos. Yo prefiero quedarme con Armando. Te aseguro que yo me hago cargo de él. Yo puedo con él. No te preocupes. Ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. Qué vergüenza. Vamos, Dani. Porque el novio no está muy bien que digamos, ¿no? Vamos, porque si no, nos van a dar cita hasta la próxima semana. Está bien. Luego hablamos. Con permiso. Vamos. ¿Me quiere decir qué estupidez es esta? ¿Qué demonios te está pasando, hijo? Por eso la vida no me va a alcanzar para terminar de agradecerte toda la ayuda que me brindaste. Dios te bendiga y muchísimas gracias por el dinero que me mandaste y sobre todo por darme la oportunidad de una nueva vida. Con cariño, Cristina, ¿qué es esto? Pero es que ¿quién le tendió esta trampa? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Habrá sido feliz de su marido? Es posible, pero lo duro. Ese tipo es más elemental, más impulsivo. Él habría venido a tratar de sacarla a patadas como lo quiso hacer el iglesia. No has razón. Pero es que esto es obra de alguien más precavido. Tengo tanto miedo de que le hagan daño a esa mujer o a la niña. Bueno, tranquila, tranquila. No pensemos en lo peor. Tal vez las dos están bien. No sé, ¿te ocurre quién más pudo haberlas querido sacar de aquí? Pues es que no. Muy poca gente sabe que Ernestina está aquí. A ver, a ver, ¿quiénes somos los que sabemos que están aquí? ¿Tú? ¿Abel? ¿Yo? Además, casi nadie conoce la ubicación de este refugio. Es muy difícil. Es que, por cierto, necesito hacer una llamada para ver cómo está todo por allá. Me preocupa una mujer que está pasando por una situación muy difícil. Pero yo creo que perdí mi celular en el accidente porque no lo encuentro. ¿Me podían permitir un teléfono un segundo? Claro. Sí, sí. Claro, es el mío, por favor. Te agradezco mucho. No faltaba más. Muchas gracias. No me tardes, perdón. Manuela, Manuela, por favor. Sí. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. ¿Te acuerdas si alguien llamó para preguntar la dirección algún dato del refugio o algo? Sí, anoche habló una mujer, dijo que era de una ONG. Era de la subdirección de Quintana Roo, de la Asociación de Mujeres Abusadas. Amanda, creo que dijo. Sí, Amanda Montijo. Ella llamó y dijo que tenía que mandar unos documentos y que quería la dirección. Lleves, ¿qué pasa? Roberto, a mí me parece que en realidad esta tal Amanda es tu amiga Alma. Alma. ¿Pero cómo se te ocurre pensar que fue ella quien mandó a ese hombre para sacarle aquí a la escena? Porque ella anoche me prestó su celular para que yo llamara para acá. El número se quedó registrado en su teléfono y perfectamente pudo haber marcado aquí para pedirle dirección a si no se pasa por alguien más. Sí, 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 pero ¿para qué haría Alma algo así, Mieres? Pues no sé. O sea, tampoco la estoy culpando, pero es que no se me ocurre a nadie más. Solo ella que... Bueno, 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 a ver, si Alma hubiera querido intervenir en el asunto de Ernestina, pues te lo hubiera dicho directamente, ¿no crees? Pues sí, seguramente tienes razón y a lo mejor estoy equivocada. Andas de borrachera en borrachera. Esta ya es una situación que no me gusta. Quiero que me digas en este momento qué está pasando contigo, hijo. ¿Eres alcohólico o qué? Porque si es así, vamos a tomar las medidas pertinentes. Un centro especializado, un psiquiátrico o algo. Pero no voy a permitir que mi hijo caiga en algo tan bajo. ¡Allá, papá! ¡Déjame en paz! No soy alcohólico, tú lo sabes. Pues al paso que vas, no parece. Lo que no entiendo es por qué lo haces. Todo el que bebe tiene una razón. Dime, ¿qué te preocupa a ti si lo tienes todo? Eres joven, sano, tienes dinero, tienes una novia guapísima que además sabes que te adora y que de paso es heredera de una gran fortuna. ¡Basta! ¡Ya! ¡No, basta, no! ¡Quiero saber ahora mismo qué más quieres! ¡¿Qué más quieres?! ¡Hombría! ¡Eso! Sí, papá, eso que escuchaste. Necesito hombría y fuerza de voluntad. Daniel es una buena mujer, no merece un hombre como el... Yo soy un desgraciado. ¿De qué estás hablando, hijo? No te entiendo. ¿De qué? ¿De qué? Necesito fuerza de voluntad, de que yo soy poco hombre. Un desgraciado. Mientras le estoy pidiendo matrimonio a Daniela ya... Yo estoy siendo infiel con otra mujer, papá. Pues eso no te pasa. No, no es cierto. Sí es cierto. No, sí es cierto. Y ya no puedo vivir con esto aquí, adentro. De hecho, ahorita voy a hablar con ella y voy a terminar con esta farsa. Vienes. Lo único que sé es que uno de los hijos se llama... Carlos. Y su madre se llama... Será ella. Perdón, mira, es Abel, mi socio y mi... No, no es la nuestra mujer. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, en la Asociación de Mujeres Maltratadas no saben nada. Dicen que nadie llamó aquí para preguntar ni nuestra dirección ni nada. ¿Están seguros? Sí. Incluso localizaron a la persona que hizo guardia anoche para preguntarle. No, hablaron de ahí, Roberto. Alguien sacó de aquí a Ernestina y a su hija con engaños. A lo mejor fue alguien que mandó su marido. Mieves, no, te repito que el jejen es un tipo muy básico. El cerebro no le da para tanto. De verdad, no le da para planear una estrategia tan elaborada. A lo mejor a Dios lo asesoró. Te sorprendería si yo te contara las historias que conozco de tipos como él. Son capaces de las cosas más insólitas con tal de no perder el poder sobre sus mujeres. Bueno, ¿qué quieres hacer ahora? No sé. ¿Vamos a poner una denuncia? ¿Para qué? Ernestina se sapó de aquí por voluntad propia. Engañada, tal vez. Pero lo hizo por su propio pie. Nadie la obligó. Más bien, no sé, tendríamos que localizar a su marido a lo mejor. Bueno, entonces me regreso de inmediato a Taxco para hablar con él. ¿De verdad harías eso? Sí. Ay, no sabes cómo te agradezco tu ayuda, Roberto. Yo voy a seguir preguntando por aquí y esperar a ver si Ernestina se comunica conmigo. ¿Está bien? Perfecto. Te llamo en cuanto sepa algo. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Por supuesto que fue una completa insensatez haberte metido con otra mujer. Pero lo es aún más pretender decírselo precisamente ahora. ¿Con qué finalidad, hijo? ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? Estar bien conmigo mismo, papá. Esto me molesta, aquí adentro. Me tiene mal. ¿Y que de paso te manda a la fregada? ¿Así? ¿Sin decirte nada? No, pero ¿qué más puedo hacer, mamá? Me siento mal. Daniela es una buena mujer. Siento que estoy dividiéndome entre dos. No es justo para ella. ¿Qué más puedo hacer, dime, sin no sincerarme con ella? La infidelidad es uno de los tantos tropiezos con los que se topa una relación. Y sobre todo, antes del matrimonio. No eres el primero y no serás el último. Lo importante es saber dónde está tu corazón, a quién pertenecen verdaderamente tus sentimientos, hijo. Y no dejar que la culpa te devore destruyéndote a ti y a tu relación. Créeme, esas cosas nos pasan a todos. ¿Qué me quieres decir por eso? ¿Te has engañado a mamá? Tu madre es la única mujer a la que yo he amado sinceramente. Y por eso te puedo asegurar que nunca la he engañado. Nuestro matrimonio es de una pieza, sólido. Y sí, te confieso que he pasado por pruebas como esta, pero ninguna ha hecho que mi amor disminuya por tu madre. Pero es que lo que estás diciendo suena muy cínico, papá. ¿Cómo puedes vivir con eso? ¿No te sientes mal? ¿Mal? No seas ridículo, Armando. La borrachera fue lo que te hizo detonar ese lapsus de honestidad. Pero si realmente te sientes tan mal por lo que haces, ¿la habrías dejado hace tiempo o no? Tienes razón, he tratado, pero no puedo. Pues tendrás que hacerlo. o tendrás que acostumbrarte a vivirlo sin culpa. Pero por favor, no cometas esa estupidez de querer ser honesto con Daniela. Lo único que te vas a ganar es su desprecio. Es que Daniela es una mujer... No, 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 escúchame bien lo que te voy a decir y métetelo bien en la cabeza. Si tú echas a perder tu boda con Daniela por una estupidez como esa, te olvidas para siempre de mí. Según Orlando, el padre Ernesto es el único que puede estar enterado del paradero de este segundo testamento. Por razón, don Carlos, siempre lo andaba buscando. Debe sido por las culpotas que se cargaba. De seguro dijo, déjenme poner al curita de mi lado para que me perdonen mis trácalas. ¿Te das cuenta, Gallo? Que aún después de muerto al miserable viejo sigues siendo mi peor enemigo. Haría lo que fuera porque si era vivo y verlo sufrir detrás de las rejas como Orlando pagando por lo que le hizo a mi padre. ¿Y qué piensas hacer con el curita? ¿Quieres que le armemos un numerito como a Orlando? No, Gallo, no. ¿No es lo mismo ponerle una trampa a un viejo solitario? ¿Que meterse con el cura más respetable de la ciudad? Con él me voy a ir con calma. Por más ganas que tenga de hacerle pagar también. Recuerda que el tiempo es oro, mi hija. Trataré de apresurar las cosas lo más que se puedan. Pero primero necesito ganarme su confianza y luego ver cómo le saco la información. ¿Y si no logras que te diga algo? Tengo mis recursos, Gallo. Y te puedo asegurar que no dudaré ni un segundo en ponerlos en práctica conmigo. me llaman el alma de taco y no despierto solo quiero vivir en mi sueño. El amor toca mi puerta y no me encuentro y no me imagino vivir sin amor. ¡Gracias! ¡Gracias!